Nosotros de nuestra Secretaría, en la Central, hemos venido denunciando permanentemente la manera en que se producían las discapacidades. La fundamental es el hambre. El hambre es la que provoca daños irreparables en las personas, en los niños, fundamentalmente, que al no estar alimentados adecuadamente, pierden células que son las que después van a actuar en los procesos cognitivos y que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Pero también están las condiciones y los modelos laborales. Están los trabajadores que están con los agrotóxicos, con los agroquímicos, están las situaciones precarias de trabajo que generan y provocan discapacidad. ¿Y qué es lo que hace la actual ley? ¿Qué es lo que hacen las ART con estos trabajadores que tienen algún accidente que es una enfermedad o es discapacitante? Se confabulan con la patronal y los echan. Y estos compañeros que están echados no son necesariamente compañeros que ya tendrían que ir a su edad jubilatoria. Son compañeros de 20, 30, 40, 45, 50 años. Y eso los convierte en muertos civiles. Es decir, la síntesis de esto podría ser falta de prevención es igual a muerte, es igual a muerte civil. Entonces, decimos claramente nosotros que esta ley, este proyecto que contempla los delegados laborales, que contempla los comités, son la garantía para que eso no ocurra. La participación de los trabajadores en este sentido es decisiva y va a permitir, como decía el compañero, que volvamos a cantar mientras estamos trabajando. Esta ley tiene que contemplar, y yo veo que está el tema de la rehabilitación. El compañero que tiene un accidente, el compañero que tiene una enfermedad laboral, tiene que tener garantizada, porque eso lo establece la Constitución, tratados internacionales, la OIT y la Mongo Pichu. La rehabilitación es absolutamente un derecho humano fundamental y la reinserción laboral. Nosotros tenemos que pelear por la rehabilitación y la reinserción laboral. Ese compañero, no podemos avalar este sistema capitalista que exprime, rompe y tira. Es decir, somos laburantes y tenemos que cuidarlo. En este sentido, bueno, insisto sobre el tema de la rehabilitación, y este proyecto no podría salir sino de esta central. En ese sentido me siento sumamente orgulloso. Yo he seguido cómo se recorrió casi todo el país y casi todas las distintas variantes, porque no es lo mismo un mentalúrgico que un empleado estatal, ni que un trabajador rural, ni que... Son todas situaciones distintas que debieran estar contemplados. Pero los principios están y la participación, insisto, de los trabajadores es fundamental y es la garantía para que esta ley proteja realmente al trabajador, que no lo hace el Estado ni lo hace el RT. Y finalmente, sí, absolutamente convencido, que acá están los compañeros diputados que lo presentarán, Giustiniani lo harán en el Senado, pero en la calle, compañeros, nos tenemos que encontrar nuevamente para que esto se haga realidad y no sea un negro papel. Muchas gracias.